hola a todos hola a todas bienvenidas a mi canal mi nombre es el día de hoy vamos a traer una rutina combate así que nos vamos con un buen tempo necesitas mancuernas de una o media librita y también vamos a utilizar la liga o bandera de resistencia al final si lo tienes prepárate que nos vamos con todo para que no lo tengas no te preocupes agarras botellas de agua hazlo trabajar y funcionar para ti que nos vamos no olvides suscribirte activarte dale deditos para arriba que nos vamos con más ni más ni más listas vamos con la música que cometa perfecto suave 40 40 40 40 40 40 40 Lato puestos. Hasta arriba. En cuatro. En. Cuatro. En. Vamos a ir a la bola. Encontro. En. Nuevamente. En. En. Cierta o fuerza. En. Tres. Dos. Última. Sensabilidad. En el otro. Y nada. Y me bajo. En punta. En punta. Con la mejor actitud, te quedas dos. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Una. Me subes. Me sacudes. Me paras. Me sacas. Perfecto. Aquí. Nos vamos a ir con todo. Vamos a girar. Te lo voy a mostrar. Luego me daré la potencia. Sale. Eso. Tú puedes. Vamos a ir al lado. No puedo. No puedo. Oh my God. Este champú me encanta. Deja que la música te lleve. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Ok. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Una. Listas. Vámonos. Adiós. Adiós. mi pierna es bajando te queda puño lado o cuerpo puño eso es recto aterna bola aterna aterna final siente el calor subir ahora sigo la idea eso vamos vamos a ir al lado opuesto 3, 2, 1 tu cuerpo y lateral y vamos vamos a regresar a la bola en 8 7 6 5 4 3 2 1 y nada vamos que tu puedes y me subes eso uno y uno lado opuesto lado opuesto puedes marchar un punto y me agregas no te preocupes adelante adelante bien 3 2 1 me marcas mira eso recupérate ya para esta parte para que cuenten con las mancuernas y hasta el cuerpo un poco más caliente y los brazos también colinas, mancuernas, manoplas como les quise llamar calen 3 2 3 3 3 va a ser puño y go te lo muevo puño 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 let's go let's go yes puño dos puño dos dos arries uno y uno seis y nada tres uno y uno La venta va adelantando. Dos, una. ¡No! Puño, go. Puño hacia arriba. Puño, go. Puño hacia arriba. Último. Nada. ¡Lista! ¡Liembra! ¡Más! Te vas siguiendo fuerte. Te vas haciendo más compagnes. Más poder. Al momento de tirar. ¡Final! ¡Final! Pasa el fondo hacia arriba. ¡Final! ¡Tres! ¡Los! Pasa el fondo y uno. ¡Arriba! ¡Final! ¡Vamos! Último. ¡Final! ¡Final! ¡Vinhala! Ya con la parte alta, rica, limpita. La tenemos también. Vamos a integrar la parte baja de nuestro cuerpo. Vamos bien. ¡Tú puedes! Wip! West". ¡Tres! La rodilla es en un lado. Una. En el opuesto. ¡De la musica! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Una. Dos. Tres. Cuatro. ¡Me levanta la herramienta! Uno. Dos. Tres. Cuatro Una, dos, tres Cuatro Lista ¡Tú puedes! ¡Let's go! Una Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres Y una Una, dos, tres Y una Y una Última Ahora, ya que empezamos a subir, dígate aquí Hacemos la conexión con fuerza Sale Tres Y una Una Dos Tres Y una Una, dos, tres ¡Tres! ¡Let's go! Un, dos, tres Haz la conexión ¡Tú puedes! ¡Bien! ¡Bien! ¡Senta a día! ¡Vamos! ¡Vamos que tú puedes! ¡Agárrate! ¡Sin rebote! ¡Vamos! 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 ¡Tres y una! ¡Sale! ¡Ven! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Preparas! ¡Tres y uno! ¡Let's go! 1, 2, 3. Con fuerza. 1, 2, 3. Tres rápidas. Una con fuerza. Y ya puedes. Y no, no más elevas. Un lado puesto. Tres y una. Sal. Esto es cuando puedas. Vamos. La que sé saltando es running bien. Sabe que no digas saltas. Let's go. Última y me la completas. Aquí. Vinales. Vamos cinco sentadillas. Tomamos agua. Descansamos y las juntamos. Llegas. Y el top. Vinales. Vinales. Tres.viota. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Como puedes. Cuatro. Tres. Dos. Última. Vas a descansar. Toma aguita. Vamos. Que tú puedes. Recupera. 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 Vamos a ir con todo en este circuito. Sin ganas. Vamos a tirar. Cuño arriba lateral y al centro. Recupera. Y dos. Ponme de power. Fuerza aquí. Pa, 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 pa. Voy a ir con todo. Pa, pa. Vamos a ir al lado puesto. Clave. Y tu fuerza. Pa, pa. Vas a notar que en un lado tienes más fuerza que en el otro. Te la vas a construir. Sigue tirando. Bien. Vamos. Vamos con la rodilla. Sale. Everybody. Gira. Sube a esta rodilla. Y me protege esta... Costilla. Costilla. Lado opuesto. Reten en este lado. Cubre. Sobre puñas. Puedes. Toda. Que fuera más. Reto. Lateral. Reto. Te levantas y regalas. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Final. Uno y uno. Let's go. Compau. Ha. 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 Let's go. Vamos a ir al lado opuesto. Dale. Aquí. Go. Go. Echame el producto de mailina. Yes. Vamos a ir a la rodilla. Todos que tú puedes. Vamos. Reten. Uh. Uh. How to. Go. Go. Let's go. Kamoki dao cuerpo. Dare. Antes, de descalto. Ellina. Ser. Residna. Let's go. 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 3, 4, 1, complete ¡Guau! ¡Mira! ¡Mira! ¡Que puedas tomar cuita, por favor! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahora! ¿Vamos visto el gancho? ¡Mene! ¡Regresa! ¡Empujas! ¡Regresa! ¡Empujas! ¡Quiero que el gancho sea con poder! ¡Los rectos son rápido! ¡Separación! ¡Golpe! ¡Separación! ¡Golpe! ¡Sale! ¡Queremos tener el espacio del oponente que va a poder tirar cuando me le tires piensa que me estás tirando en esta sección lo bajas y lo dejas ¡Sale! ¡Sale! ¿Dónde está tu cabeza? ¡Vamos que tú puedes! ¡Ven, divinidad! ¡Energía! ¡Y producto de cariño! ¡Le lo elevas! ¡Sale! ¡Ven, divinidad! ¡Ven, divinidad! ¡Ven, divinidad! ¡Ven, divinidad! ¡Mexo el espacio entre ambos de ustedes! ¡Y luego, hit them in the belly! ¡Ven, divinidad! ¡Ven, divinidad! ¡Ven, divinidad! 1, 2, 3, 2, 40. Complétalo, tú puedes lo mismo, separa y tira. Separa. Vamos. Whatever the body desires, the body makes it happen. So let's get it done. Let's go! Se vieron rapidos. Terminame la fuerza aquí. Tres, dos, último. Venales. Vamos a ir rápido. Entrada y salida. Sale. Puño, puño, puño. Vamos por esa resistencia. Y un cante. Sale. La ligera a saltar. Se la salta estilo chapuchera. No hay golpe. Sienta la adrenalina. No hay golpe. Todo esto. Adelante. En el abdomen. No hay golpe. No hay golpe. No hay unsuccess. Se sampai antes. Se despedar. Tres, dos, última, final, 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 vamos a ir con puño, we're going to drop, vamos a bajar, que bien, y de aquí comienzo, y otro aquí, no ves, ya que puedas saltarme los altas, unes, cambia, 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 unes, toma la acción, dos, así es, uno, patroa, let's go! ¡Vamos! ¡Vamos! Que basta que la hacen, tres, dos, uno, ¡vamos! 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 ¡No pasa! ¡No pasa que nivel estés haciendo! ¡Y nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Vamos, para descansar! Aqui. ¡Oh, my goodness! ¡I love this! ¡Trista! ¡Let's go! ¡Yo sé, go! ¡Yo sé, go! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Yo sé, go! ¡Yo sé! ¡Oh, no! ¡Vamos! vamos a terminar tú pues let's go termina, que vamos con la liga let's go un buen trabajo, eh? let's go, let's go, let's go Senta adidas Vamos Vamos No te quedas No te quedas No te quedas No te quedas Aqui Ai Bora aqui Vamos Dar uma flexão Vamos Protéjate aquí, vamos que te puedes Pon aquí ¡Saltadilla! ¡Saltadilla! ¿Qué haces? ¡Ya lo sabes! Disculpe el dolor, las piernas así, trabajando, ¿qué haces? Ya durás, ya lo sabes. Vamos a ir por ahora. Vento. Vamos. Vamos. Nada puestos. Vamos. Bola. Aquí. Let's go. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, final. Vamos a subir rodillas. Vamos a seguir puertas. Vamos a bajar rodillas, golpe. Me bajas, rodillas, golpe. Me bajas, rodillas, golpe. Me bajas, rodillas. Dale, me bajas. Miren, rodillas. Torque. Tres, dos, tres. Hazme las tuyas. Let's go. Tres, dos, dos, tres. Tres, dos, tres. Tres, dos. Dos. Tres. se van a quedar aquí ustedes cuando sigan a cada puesto esta es la recuperación activa me engancha nuevamente me bajas rodita tiro sal me bajo rodita tiro me bajo rodita aprieta bien aquí viene para adelante baja rodita tiro baja el control ya te lo trabajes confía en ti confía en mi eso me bajo rodita último vamos a hacer dos rodillas final mismo cardíaco súper elevado ya está cambiando la ropa de color te la muestro final vas a bajar rodita debajo rodita puñata puñata sale la que no puede elevar rodillas hacia adelante que le elevas aquí un buen comienzo let's try let's go let's go agarra el tempo agarra el tempo para cada movimiento para cada movimiento si te lo permite por ti vamos fortalece de aquí tu puedes vamos a acabar vamos dos final vamos 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 y acabamos final Aquí es donde agarramos la fuerza y el músculo Además de resistencia Tres Dos ¿Qué vamos a hacer? Te voy a retar Profundiza Apreta bien Debajo Me baja Te quiero bajita Con fuerza Puntas propias Puntas dientes Puntas piernas Nos quedan solo tres ¿Cuántas? ¡Sí! En control Bajamos el tempo A más lento Para que controle ¡Ja! 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 Una más Tu mejor Baja Tira Baja Y nada Ahora sí Te vas a sentir súper ligerita Y nada Y nada Vamos por fin Pierna bien fuerte Pienso en pie y entre abajo Destro Tira Cintura Están manejando Una vez Trecha segundos Ya mira Treinta Veis de sí Echa le Solo me hice Echa le Vamos Echa le Pisa Echa le Nueve Ocho Siete Echa le Pau Cinco Tres Dos Toma agüita Sacuda 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 Y nada Y nada Una sentadilla Venga Rodillas y los dedos a los pies Y nada Listas Listas Sin salida profunda La que fueras Y nada Descarta Centro recto Por la parte interior No estoy aquí En la parte interior Tres Tres Una Y nada Empuja tus tobillos A subir Recupérate Aquí va a quedar hermosa Se va Oh yes Más segunda No tante Tres Tres Dos Una No me sobrepola Antes No Aquí mira Tres Dos Una Dobla Y sobre extender Lo que estamos extendiendo Es el lateral No la rodillas Tres Dos Una Dos Y nada Vamos y rectas La que fueras solamente a la mitad Te quedas ahí Esta es la posición Sale Las demás aquí Sácame el club No la lumbar no está Echa de onda Pero aquí Extensión Tú puedes Uh Otra lateral No estoy sobre extendiendo Vamos que tú puedes Abre mi espejo Perfecto Tres Dos Una Ángela de lado opuesto Dame rotación Eleva Perfecto Tres Dos Una Me regreso hasta el centro Vamos a por así Extender la rodilla Para extenderla Y doblar el torso Las necesitamos alinear Cuando me vas a inclar Los tobillos Se hacen hacia atrás Ahora sí Carga cadera Mira mi torso No se ha hecho nada Es pura pieza de cadera Perfecto Ahora sí puedes hacer hacia atrás Si te lo permite el cuerpo Si no aquí está Y Aquí Sácalos Sácalos Ahora sí Para extenderla Vamos a doblar el control Porque no tenemos bien controlado el trasero Perfecto Una rodilla Muñeca de cadera Una cosa Con el malo Todo el que falta La pieza Más Tres Bien Con dos Hacia atrás Nuevamente Todo lo que vayamos a hacer Va a ser controlado Hacia atrás Tres Juntas hacia arriba Tomillo Anglo Anglo Descala Y nada Edi Yo puedo más Me lo haces individual Edi Puedo más Ven mi torso recto Cuando puedas más Descala Y dejas caer Sin sobresender Tres Dos Una Y dejas caer Subes Altas Punta Descala Lo mismo Me lo haces a travesar Punta arriba Descala Todo hasta ahí Todo más Quiero más Tres Tres Dos Uno Centro Muñeca vieja Bien anclada Con fuerza aquí Sub Perfecto Inhalo Vamos con los cuadrisas Me vas a anclar La que dejes que detenerte Se detiene Que no queremos Acá volando nada Todo en control Recuerden que ya estamos En el punta Aquí los tetones Y músculos Se van a quedar Como los dejes Los tetones Se van a quedar Sobre Extendidos Y luego se hacen Nudos ¿Sabes? Se hacen Bolas Para que me Me sentamos En control Aquí todo en control Las piernas Están bien cansadas Se pueden notar No sé qué Sigue El balance No se cuenta Tres Dos Uno Soltamos Vamos por esos brazos A dar las gracias No estoy aquí Estoy aquí Cuando dije a suave Muy diferente Recuerden Si quedamos aquí Con las rodillas colapsadas Así se van a quedar Los tendones No señor Así suavecitos Chicos Y cooperando Perfecto Uno más Aquí atrás Perfecto Aquí Aquí Tres Dos Una Se hizo Y se pudo Tres Gracias.